...en una hacienda de su propio gobierno en Colombia. Porque hablamos de país donde a un embajador se le descubren no uno, sino tres laboratorios para procesar cocaína en una hacienda de su propiedad y no pasa nada. Un país donde cada día es asesinado un líder social y no pasa nada. Un país en el que durante años las fuerzas armadas engañaban y asesinaban a civiles para disfrazarlos de guerrilleros, peritos de combate y no pasaba nada. Hablando de eso, ¿qué suponen unos cuantos mil millones de votos comprados con presupuestos piloteados de equiparatear en el comercio? Nada. ¿Y qué pasaría si el cuerpo de un ex o que se ha desaparecido en transfusco de las autoridades apareciera en una remota fosa común dentro de unos años? Nada. Hemos llegado al punto en que lo más grave de lo que denuncia ir en el plano no radica tanto en si es verdadero o cual, cual, cual. Hemos llegado al punto en que lo más grave de lo que denuncia irá a la remota fosa común dentro de unos años. y ¡Gracias! 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 Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas, que tengo aquí. Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravos, nada. Yo soy muy rico, y yo lo estoy respetando. La opinión de muchos colombianos y colombianas, que tengo y luego ayudas con Fernando. Usted no sabe lo que es mi amigo. 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 Usted no sabe lo que es mi amigo.